Les presento a Don Oscar Zavara, venga. Muchas gracias Johnny, gracias. You got it. Thank you. Señoras y señores, muy bienvenidos. Es la primera vez que tenemos el gusto de venir a SeaWorld. Don Chema está encantado de la vida. Hace rato se me fue por ahí, este, pues a ver los diferentes y variados lugares en donde puede uno realmente recrearse. ¿Cómo se siente Don Chema? Oye, quiero que secas que me siento a todo dar. ¿Qué tal, chamus? Salud. ¿Qué? Salud. ¿Por qué salud? ¿Que no estornudaste? Dije chamus. Pues yo dije salud. La ballena. Ah, no, se quedó en la casa. ¿Quién se quedó en la casa? La suegra. Oiga, no sea, no sea payaso, no le estoy preguntando por su suegra. Le estoy preguntando que se vio el show de chamus de la ballena. ¡Ah, oye, sí, qué a todo dar, oye, qué bonita la... Oye, ¿por qué le dicen gallena? Pues porque es una ballena. ¿Gallena? Ballena. ¿De qué? Es una ballena. ¿Gallena? Ballena. ¿De qué? Es que le importa, hombre. Vamos a saludar. ¿A la gallena? No. Vamos a saludar a la gente que nos hace el favor de acompañarnos aquí. ¿Qué traen? No los trosteo yo estos. A mí me dan muchas cosas que hacen por detrás de mí. ¿Por qué, don Chema? No, hombre, ¿qué no ves que me midan cuando me están metiendo la mano? ¿Le preocupa mucho? No, ya me está gustando. Oiga. Mira más cómo trae el pelo, don Chema. No, yo... ¿Qué cosa? No le entiendo nada, si no estoy diciendo nada. ¿Por qué ando así con el...? Mire, parece usted este ese que salía en los Little Rascals, señor. ¿El quién? El alfalfa que traía el pelo. Mire nomás, don Chema. Oye, es que tú no tienes cuidado cuando me echas al veliz. Nomás terminas el condenado choyriata. I'm getting sick and tired of that. Oiga. Mire. ¿De qué? Yo quisiera, don Chema. No, yo también, pero yo de dinero no miro nada, oye. Yo trabaje y trabaje y tú no has con el asadón. Órale, órale. No, don Chema. ¿Eh? Lo mío es... No, no, mira. Let me tell you. Lo mío es tuyo y lo tuyo es tuyo. No quiero hablar con ti más. Oiga. Mire, don Chema, entre los dos trabajamos. No, yo sé, pero esto no es... No, no hay problema. Bueno, mire. ¿Va a saludar? ¿A quién? ¿Cómo a quién, señor? Mire nomás cómo está ahorita el SeaWorld. Híjole, muchas gallenas, oye. Muchas gallenas. Usted salude. Órale. Testing, testing. Señoras y señores, good evening. ¿Cuál good evening, señor? ¿No ve el sol? ¿No es de noche? ¡No, señor! Pues yo como acabo de salir al gelis, I don't give a damn. De noche, de día, en la mañana, en la tarde, good evening. Ok, ok, ok. Señoras y señores, me da mucho susto de estar con ustedes aquí, este... Gusto. ¿Qué? Gusto. ¿Yo qué dije? Susto. Bueno, ¿qué tal si el gusto es tuyo y el susto es mío? Ok, 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 ok. Hoy, desde aquí del SeaWorld, estoy desgraciado con la totacha yo. Me siento muy contento porque es la primera vez que yo vengo aquí. Anduve anoche, no pude dormir. ¿No pudo dormir, don Chema? No, no pude juntar los ojos. ¿Por qué, don Chema? Me estorgaban las narices, man. ¿Se le fue el sueño? ¿A dónde? No. Dice que no pudo dormir. No, hombre, es que estaba yo durmiendo ni así, you know. Le dije a mi deri, deri, canta en esa que dice... A la rurru, niño, duérmase en ella. Le tienen que cantar canciones de cuna a usted para que se duerma, don Chema. Ajá. Con bigotes y le tienen que cantar. Ya cojo me duermo con los bigotes. No, señor, pero de todas maneras a usted no debe de andar. ¿Cómo se pone usted a... A que le cante, sí. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Se durmió? Oye, de ratito que oigo yo que se abre la ventana, así. Y yo dije luego, luego, what's going on? Oye, que voy yendo tres marcianos que entran por la ventana. Tres marcianos, sí, color verde. Y que los agarro, echo la cuqui, que los echo cajuera. Oye, y que no entran diez marcianos, color verde. Y que los agarro y que los echo cajuera. Y que entran veinte marcianos, color verde. Y que los agarro yo y que cajuera. Entran cincuenta marcianos, color verde. Y los agarro, los echó para afuera. No, me echaron fuera, ni.